Hola, el día de hoy quise hacer un directo, un video en vivo, para probar el YouTube Studio, ya que la plataforma cambió hace un año más o menos, pero yo nunca había hecho una transmisión en vivo, así que quise hacerlo y me costó un poco. Aparte me di cuenta de algo muy importante, el tema del horario. Algunos recordarán o algunos no saben, yo vivo en Japón, yo no vivo en Perú. Así es que cuando ustedes duermen, yo estoy despierto, cuando yo duermo, ustedes están despiertos. Así es que va a ser muy difícil de que yo haga una transmisión en vivo. Antes mis horarios eran distintos, pero ahora es muy difícil. Quería saludarlos, quería conversar un poco con ustedes, tocar algunos temas que no sean tanto de fútbol, sino también contarles lo que me había pasado todo este tiempo que no había hecho videos. Y también hacerles recordar a algunos que de repente no saben que este es un canal donde la pasamos bien, donde yo no trato de vender humo, sino trato de que ustedes se diviertan. Si ustedes van a la pestaña donde dice acá en la plataforma, dice información del canal, ahí se van a dar cuenta que no solamente hablamos de vez en cuando de cosas serias, como el video que voy a subir de la Liga de Naciones, donde Perú puede participar y va a ser muy interesante para la selección peruana. Pero al mismo tiempo es un canal de humor, donde se venden esos posibles fichajes que uno de repente algún día quisiera verlos, quisiera verlos hechos realidad, como ver a Raymond Manco, por ejemplo, en el Real Madrid, algo así. Eso lo copié del chiringuito. Hay un programa español que se llama El Chiringuito, donde muchos de sus panelistas, varios, durante los años, siempre ha llegado uno o dos, daban exclusivas, ¿no? Entre comillas, sobre la posible llegada de jugadores. Por ejemplo, la última gran exclusiva que han estado dando era la llegada de Mbappé, ¿verdad? De Mbappé. Desde hace dos años como que Mbappé llega al Madrid, Mbappé llega al Madrid, Mbappé llega al Madrid. Al final sabemos que va a llegar al Madrid, pero no cuando ellos querían. O sea, es como que yo también hubiera estado en Mbappé, va a ir a Madrid, a Madrid, a Madrid, al final le va a llegar. O sea, ya lo sabíamos. Pero no llegó cuando ellos lo decían como, o lo vendían como exclusiva o como tic-tac, ¿no? Y así por el estilo. Entonces yo también se me ocurrió, ¿por qué no? A modo de fe, ya que soy un hombre de fe, creyente. ¿Por qué no poner a nuestros jugadores también en grandes ligas, en grandes equipos? ¿Quién sabe? Si ellos se lo proponen, pueden llegar. Porque calidad la tienen. Pero yo hacía esto, o lo hago, para que ustedes se diviertan. Para que ustedes tengan un momento de alegría. Lamentablemente cuando prendes las noticias, lo único que sale son malas noticias, ¿verdad? Y esto es desde hace años. Yo lo he vivido en carne propia. Pero qué bueno es que tú veas a tu amigo el barbón y te dé una exclusiva, ¿no? Que te haga reír. Que te haga empezar bien el día. Y bueno, también les decía que quería compartirles lo que me había pasado durante el año. O durante este tiempo. Y lo más importante era esto, este tema. Por eso es que lo he puesto como título, como exclusiva, ¿no? Para ustedes. Porque no solamente el canal ahora va a tratar de deporte. Sino también quiero contarles o hablarles de otros temas. Si ustedes quieren que yo les hable de algo. O les gustaría, no sé, preguntarme algo. Escriban en los comentarios. Y yo voy a hacer un video sobre el tema que quieras que hable. O contestarles alguna pregunta. Lo que sea. ¿No? Menos que no sea de matemáticas, ni de física, ni nada de esas cosas. Pero bueno. Bueno, quería contarles que en el 2020, cuando recién empezaba lo de la pandemia. Sobre todo hablo en Asia, ¿no? Cuando todavía en China recién estaban ahí. Estoy hablando mes de enero, más o menos. Conversando con un amigo. En nuestras conversaciones de videollamada. Conversaba con él. Salió en la conversación los beneficios que yo había tenido, siendo extranjero, acá en Japón, de parte de la municipalidad, de los municipios. Yo he vivido en tres estados diferentes. Cada municipio se mueve de manera distinta. Y conversaba y le contaba todos los beneficios. ¿Y por qué salió todo el tema? Porque me contaba justamente del alcalde de mi distrito que no hacía nada, ¿no? Cuando yo le decía, pero tan fácil es que haga esto, que haga el otro, que haga lo otro. ¿No? No cuesta mucho. Y conversando, conversando, me dice, oye, ¿pero tú crees que esas cosas que tú has vivido, o sea, acá en Japón, ¿se pueden hacer acá en Perú? No voy a decir el nombre del distrito, pero yo le dije, sí, sí se puede hacer, ¿por qué no? Para eso yo ya tenía información de que los municipios reciben cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Pero que lamentablemente siempre se usa a lo mucho el 20%, mientras que el 80% del dinero que reciben desaparece. Yo les digo, si usaran, si los alcaldes fueran conscientes, les digo, y si quieren robar, ok, pero que no sean abusivos, que usen el 80%, pues, ¿no? Y que desaparezca el 20%, si fueran el 80%, tranquilamente se puede hacer lo que yo le estaba compartiendo en ese momento. Y mucho más, le digo. Y eso, que si entrar a una persona, le digo que realmente quiera servir, servir a su municipio, y no servirse del municipio, porque es muy diferente, ¿no? Cuando tú quieres servir, a quererte servir de ello. Si entrar a una persona con valores, con principios, con moral, una persona íntegra, pues yo te aseguro de que transformaría el municipio, pues, en una o dos elecciones, ¿no? Y ahí mi amigo me dice, oye, ¿y tú, o a ti no te gustaría ser alcalde del distrito? Y me sorprendió su pregunta, ¿no? Y les dije, mira, una, si es para servir a mi distrito, yo lo haría con mucho cariño y con mucho amor. Pero no es una respuesta que tendría que darte ahorita, porque un tema como este, tendría yo que hablarlo con mi familia primero, con mi esposa, con mis hijos, ¿no? Conversando con mi esposa, salió el tema, y bueno, me dicen, no, que no es problema esto. Entonces, conversando nuevamente con mi amigo, le digo, mira, no habría problema, me dan permiso. Entonces, me dice, ya, bacán, mira, yo me muevo acá, voy a hablar con una gente, y yo conversé, y yo le digo, ya, conversa, yo voy a conversar con otros amigos que tengo. Para eso, saqué una copia del distrito, y yo en mi distrito he sido conocido cuando yo he vivido ahí. Yo, a mí me ha gustado parar en casi todos los barrios de mi distrito. Entonces, tengo amigos y conozco gente. Y conozco gente que es influyente, que son líderes en sus zonas, en sus barrios. Entonces, me conecté con esta gente. Y esta gente se emocionó, porque una, que no están metidos en política, yo tampoco, estoy hablando de 2020. Yo no estoy metido en política, ni nada, por el estilo de la... Es gente que no está corrompida, que no está, que no tiene la mente corrupta, que no... Que tiene su hoja de vida limpia. Es lo más importante. Por eso es que yo me comuniqué con ellos. O sea, no son gente... Gente mal vivida, gente de esos... No, no, no. Es gente limpia, ¿no? Con una hoja de vida limpia, sobre todo. Y la gente... Pucha, que era... Todos los días estábamos hablando. Prácticamente ya habíamos empezado las coordinaciones. Algunos se preguntarán, ¿pero qué? ¿Qué partido político es esto? Mira. Yo no quería ni entrar a un partido político. Yo dije, meterme a un partido político es ensuciarme yo. Y vi, averiguando, había la posibilidad de entrar como un partido político independiente local. Para los municipios puedes tener tu partido independiente local. ¿Qué quiere decir eso? Necesitas menos cantidades de firmas que para un partido político como para la presidencia o el Congreso, ¿no? Y bueno, yo les digo a la gente, mire, ya, en 2021 yo estoy viajando. Viajo. La idea es ponernos a trabajar. Sacar fondos para la publicidad, todo eso. O sea, la idea no es de que tú gastes de tu dinero, decía, ¿no? La idea no es gastar nuestro dinero, sino trabajar. Hacer actividades para todo lo que se necesita para la campaña. Pero sobre todo tenemos que estar con la gente, ¿no? Que la gente conozca nuestra propuesta. Y solamente yo quiero estar con gente que realmente quiera servir y que quiera cambiar el distrito, ¿ah? No quiero más. Yo quiero gente que realmente, yo no quiero gente que quiera aprovecharse, no, no, no. Gente que quiera cambiar el distrito. ¿Por qué? Porque si hacemos las cosas bien, esto puede ser un escalón para aquellas personas que quieran de repente dedicarse a la política. Qué bacán, ¿verdad? Qué bonito es si tú empiezas haciendo las cosas bien y la gente te reconoce por ello. Actualmente tú escuchas el nombre de un político en Perú y olvídate, pues, ¿no? Así todo es cosas malas nada más, o rodeado de gente mala, gente corrupta. Pero qué bacán que diga, ah, él es el que estaba en Breña, o Lesto, o en Miraflores, o el que estaba en Polo Libre, o el que estaba en el Rima, o el que estaba en el Cercado de Lima. ¿Me entienden? Que la gente te recuerde de esa manera. Y la cosa es de que estábamos caminando bien, pero yo les dije algo, ¿no? Cuando empieza lo de la pandemia, les digo, hasta el 2021. Si el 2021 esto no para, yo no viajo, les digo. No, pero puedes venir en el 2022, tres meses antes, tú sabes que la campaña es un mes antes. No, le digo, ya eso es otro tema, eso es querer entrar a la prepo. Así, meterse como sea a la alcaldía. Y yo no quiero eso, yo he aprendido algo en la vida. Si hago las cosas, las hago bien. Si no, no hago nada. Si ustedes quieren hacer eso, háganlo ustedes por su cuenta, ya no cuenten conmigo, ¿no? Y lamentablemente no pude viajar. No pude viajar. Y dije, bueno, por algo pasan las cosas, ¿verdad? Dije, esto no es para mí, dije. Pero no les voy a negar. El tema político, ante tanta corrupción, ante tantas cosas que se escuchan, que se ven, está ahí, ahorita, como un bichito. Yo no voy a postular al 2022 a ninguna alcaldía. Pero fue algo que tengo ahora dentro, ¿no? No sé si yo entraré en un tema político. Bueno, por lo menos yo creo que todos tenemos algo de político. Es más, yo leo mucho la Biblia y en la Biblia está escrito de que nosotros somos llamados para ser reyes y sacerdotes. Reyes para gobernar. Normalmente un rey gobierna, ¿no? Entonces, este, yo actualmente me estoy, estoy estudiando, estoy estudiando. No, repito, yo no, 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 no tengo las cosas claras y voy a meterme a política. Por lo menos sé que no voy a meterme a ningún partido político que exista. Pero lo que sí quiero es un cambio para mi país. Ya no solo para mi distrito, sino para mi país. Y actualmente sigo como observador. Sigo observando cómo van las cosas, cómo caminan las cosas. El actual presidente recién, todavía no tiene ni un año. Y sigo observando. Estoy observando desde lejos. Pero, si las cosas no cambian, creo que voy a tener que, de repente, levantar mi voz. No sé qué decisión pueda tomar. Pero, les quería compartir esto, por si alguno de ustedes también de repente, de repente, quieren ese cambio para su país. De repente, alguno de ustedes no pertenece a ningún partido político. Y eso es bueno. Eso es bueno. Que empieces de cero. Que no te metas, que no te contamines en esos partidos. Si no busques algo nuevo. O lo levantes tú. Por eso es que quiero animarte. Si tú quieres ese cambio. Pues, levántate. Y sé parte del cambio. Así es que, quería compartirles eso. Después, no sé qué les voy a compartir más adelante. Pero, ahí vamos. Ya saben. Espero sus comentarios y opiniones.